No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dice que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verla a andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitará la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes